El papá de Mujica era un señor que militaba en el conservadurismo, fue, incluso llegó a ser canciller en la década infame, y él nació en una familia realmente aristocrática, que vivía incluso en Recoleta, ahí en el pasaje Geli-Oves, en una zona recontra bacana de Buenos Aires, una familia muy acomodada y profundamente antiperonista. La sensibilidad de este hombre le hace inmediatamente reflexionar, o en su barrio, su familia y él estaban equivocados, o en el conventillo estaban equivocados. Y ahí es donde empieza una tarea que termina en el clic intelectual y afectivo de un cura que se empieza a comprometer con las causas populares, y a dejar de ir ya muchas veces a Recoleta y quedarse a vivir con los compañeros en el conventillo. Esa coherencia y ese compromiso de un tipo que estaba dispuesto a morir, pero no a matar, y que dio su vida por el Evangelio, que era lo más pobrecido al peronismo que encontró. Por eso era tan militante del Evangelio como del peronismo. El velorio de Mujica, donde va sectores de la aristocracia y el movimiento villero, esa mixtura llevando el féretro por Libertador hasta el cementerio de Recoleta, es una imagen de una Argentina con equidad y con justicia, porque todos juntos con flores que caían desde los aristocráticos edificios de Libertador. Digamos que su muerte no es en vano. Hoy tiene que estar recontento a 38 años de ver que sus sueños no solo están en la Villa 31, están un poquito más acá en la Casa Rosada, con Cristina, con Néstor desde el 2003. Gracias.